Muchas gracias, iniciemos con toda la información. Les platico que para el día de hoy tenemos el ingreso de un nuevo frente frío, el número 41, que para el día de hoy se va a desplazar sobre el noreste y oriente de la República Mexicana. Sin embargo, la masa de aire frío que impulsa este frente es lo que va a provocar bajas temperaturas, temperaturas de un solo dígito, sobre todo al amanecer los próximos días. Recordando que para este fin de semana también tenemos la presencia de lluvia en algunos puntos de ambos estados, tanto de Sinaloa como de Sonora. Veamos el mapa nacional para conocer el pronóstico del tiempo, cómo despertamos en la perla del Pacífico, las temperaturas al momento. El termómetro nos marca los 12 grados, una condición de cielo despejada mayormente soleada, la humedad al 84%, la temperatura máxima para Mazatlán 27 grados. A mediodía continúa una condición de cielo despejada mayormente soleada. En el puerto de Mazatlán no se esperan precipitaciones, solamente un porcentaje que nos arroja el 2%. Y por la noche los 15. Cómo despertamos en la capital sinaloense, Culiacán, es importante conocer las condiciones del clima para de esta manera organizar muy bien nuestras actividades esta jornada de viernes. En Culiacán amanecemos con 15 grados, una condición de cielo parcialmente nublada, la humedad que nos marca el 50%, la temperatura máxima superior a los 30 grados centígrados. A mediodía cambia un poquito la condición de cielo mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. No se esperan precipitaciones a mediodía, pero por la noche sí tenemos un porcentaje que al momento nos marca el 25% de presencia de lluvia. Se puede manifestar con algunas ligeras precipitaciones y por la noche la temperatura en Culiacán los 17. Viajemos por el sector de Guamuchil, como iniciamos este fin de semana con 14 grados, una condición de cielo mayormente soleada, la humedad al 50% por la tarde, 29 grados centígrados. Atención, tenemos presencia de lluvia al momento, el porcentaje nos marca hasta el 50%, esto a mediodía, e incrementa por la noche hasta reportar el 85% y la temperatura a los 18. Rápidamente nuestra actualización en el sector de Guasave, aquí la temperatura al momento nos arroja a los 14 grados, una mañana parcialmente nublada, la humedad al 62% por la tarde, 29 grados centígrados. También tenemos presencia de lluvia en este sector, el porcentaje que varía de entre el 60 y el 85% y por la noche a los 16. Rápidamente en el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, iniciamos este fin de semana con 13 grados, una condición de cielo mayormente nublada, aquí la humedad que nos marca el 65% por la tarde, 27 grados centígrados. También tenemos presencia de lluvia, el porcentaje al momento nos marca de entre el 60 y el 85% y por la noche una temperatura de 16. Veamos en el estado de Sonora, es importante también conocer el pronóstico del tiempo, en Abujo amanecemos con 17 grados, una mañana parcialmente nublada, aquí la humedad que nos arroja el 50%, la temperatura máxima los 24 grados centígrados, un porcentaje alto de presencia de lluvia hasta el 90% por la tarde 24 grados y por la noche la temperatura baja hasta marcar los 14. Como despertamos también en Ciudad Obregón, la temperatura a los 16, una mañana mayormente nublada, la humedad al 55%, por la tarde 23 grados centígrados, hay presencia de lluvia, el porcentaje al momento nos marca el 90%, por la noche el termómetro baja hasta llegar a los 13. Veamos también cómo despertamos en Guaymas, al momento 17 grados, una mañana mayormente nublada, aquí la humedad al 56%, temperatura máxima 23 grados centígrados, con pronóstico de lluvia y por la noche 15 grados centígrados. Veamos en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, la temperatura al momento 12 grados, aquí tenemos una mañana mayormente nublada, la humedad al 50% por la tarde 26, a mediodía continúa esta condición de cielo mayormente nublada, un porcentaje que únicamente nos marca el 10% de presencia de lluvia y por la noche la temperatura vuelve a marcar los 12. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima.